Venga, sustituye el cero, sustituye el cero y el cero te da negativo, te da menos uno, pues entonces como este es mayor que cero, el dominio es de menos infinito hasta 3 menos raíz de 29 partido 10 y de 3 más raíz de 29 partido 10 hasta más infinito. Yo estaba diciendo trióxido de... y el dominio de esta es más fácil porque es donde esto es mayor que cero. Trióxido de mi antimonio, digo esto. De mi antimonio. Sí, sí, he dicho aquí. Venga, el dominio de esta es de menos infinito, el de esta cuál es? El dominio de Cristo va a que quiera ahí. Son los dos, primero tiene que ser mayor o igual que uno, pues esto no puede ser cero, pero también tienes que quitar los puntos donde esto vale cero, porque no puede ser cero el denominador. Entonces el cero y el 3 quinto no cae. Entonces sería desde... como estos puntos, esto es desde uno más infinito, y estos puntos no extra con el delital, porque esto es cero coma seis y no entra aquí.